Buen día para todos, lección 234, los padres de hoy, vuelvo a ser tu verdadero. Buongiorno a todos, ¿cómo andamos? ¿Cómo vas? ¿Cuál es más común? ¿Cómo andamos o cómo vas? No, ¿cómo votas? ¿Cómo votas? ¿Cómo votas? ¿Cómo ven qué onda? ¿Cómo lo mueve esa muchachita? ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Y nadie rebota, nadie rebota. Me acordé de la canción Bota. ¿Cómo que vota? ¿Esas canciones que tú oyes? Son las canciones que pone mi hermano, yo las tengo que escuchar. Dice, hoy vislumbramos el momento en que los sueños de pecado y de culpa han desaparecido. Y hemos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado. Solo un instante transcurrió entre la eternidad y lo intemporal. Y fue tan fugaz que no hubo ninguna interrupción en la continuidad ni corte alguno en los pensamientos que están eternamente unidos cual uno solo. Eso que acaba de decir Maestro Jesús allí es una descripción de lo que ocurrió en el momento de la separación, la respuesta de Dios, y que todo continuó como Dios lo creó. Pero entonces, ahí ha valido aclarar entonces que este mundo que vivimos con los millones de años de evolución del planeta Tierra, está ocurriendo en ese pequeño instante entre la eternidad y ese supuesto intemporal. Así. Nunca ocurrió nada que perturbase la paz de Dios, el Padre, ni la del Hijo. Hoy, aceptamos la veracidad de este hecho. Y dice, ¿quería como otro agradecimiento? Dice, te agradecemos Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti, ni el de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad y te damos gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Te agradecemos Padre. Gracias Padre. Amén. Bueno gente, bendiciones para tu ti. Un lindo día para todas.